desde marchena sevilla andalucía aquí estamos pendientes de nuestra incubadora casera ya os quiero adelantar que de vez en cuando pues iremos alternando en momentos en que se encenderá la luz de nuestra incubadora la luz que la bombilla es lo que estamos utilizando como fuente de calor y momentos más oscuros donde en esa transición de encendido y apagado nos deje pues como ahora por ejemplo sin luz no pero lo importante de lo que vamos a hablar hoy es de la calibración del termostato que decidimos utilizar en esta incubadora que denomina denominábamos ahora ha salido pues una incubadora muy fácil de hacer y muy fácil de hacer porque el termostato ya habéis visto en vídeos anteriores dedicados a esta incubadora que no presenta casi ningún problema a la hora de conectarlo ni ajustarlo hoy pues hemos estado haciendo algunas pruebas nosotros antes de empezar a grabar este vídeo para que no se nos dispare en lo que al tiempo se refiere y vamos a intentar contarte paso a paso que hemos hecho para conseguir la misma temperatura en la bandeja de huevos aquí en esta parte donde veis está instalado ese termómetro de mercurio bueno ya de alcohol y por supuesto hacer coincidir esa temperatura con la que marca el termostato para ello hemos introducido la sonda a través de un pequeño orificio que le hemos hecho a la incubadora y la hemos ido cambiando de posición hasta que hemos conseguido aquí en la zona de la bandeja de huevos una temperatura que prácticamente nos ha gustado para cuando decidamos realizar una incubación y te vamos a contar las dos formas las dos opciones de las cuales puedes tirar para hacer la calibración o el ajuste de la temperatura aquí en la bandeja de huevos que es realmente el lugar donde nos interesa he acercado así un plano más corto para que podáis ver el lugar donde está la sonda la hemos levantado o la hemos bajado según nos ha convenido aquí la tenéis para hacer que la temperatura suba o baje según nos convenga te cuento si lo que es la sonda la subimos más a la parte de arriba más cerca de la fuente de calor más cerca de la bombilla entonces la temperatura aquí abajo en el termómetro en la zona de la bandeja de huevos será menor en cambio si esta sonda en vez de ponerla un poquitín para arriba como veis que está la bajamos hacia abajo pues la temperatura en la bandeja de huevos será mayor porque al retirarla pues evidentemente la bombilla estará más tiempo encendida esa es la forma de calibrar este tipo de termostatos unos termostatos que no traen expresamente una función para la calibración este termostato traía pues para marcarle la mínima y la máxima y ahí se iba moviendo pues una forma de calibrar la es jugar con la posición de la sonda como veis en esta posición una vez que consiguieramos la temperatura que nos interesara en la base en la bandeja de huevos pues ahí ya sí podríamos ponerle pues un pego tito de silicona o simplemente con una brida pequeña podríamos dejarla ya anclada fija en esa posición y tal cual quiero que veáis la temperatura que marca el termómetro que hemos elegido para hacer esta calibración ni que decir tiene que tenemos que tener un termómetro o varios mejor todavía porque tendremos varias lecturas un termómetro del cual podamos confiar porque evidentemente va a ser nuestra referencia para hacer la calibración y si no marca bien pues os podéis imaginar el resultado ahora mismo que se ha apagado la bombilla que se ha apagado la fuente de calor está bajando un poco la temperatura y ahora mismo está en algo un poquitín más de 37 en cuanto la bombilla se vuelva a encender pues irá calentando y está prácticamente sobre los 37 grados y medio aproximadamente la temperatura ahí está como veis tenemos esos desenfoques por cambio de luz pero ahí está una vez que se estabilice ya veis está por encima de los 37 grados empezará a subir y prácticamente se quedará sobre los 37 y medio y así se irá repitiendo el ciclo que ocurre pues ocurre una cosa y es que ese termómetro está ahora mismo a ras de la bandeja de huevos entonces con eso queremos decir pues queremos decir te lo voy a explicar abriendo un poquito de plano así se ve mejor quiere decir que si por ejemplo metemos huevos de gallina que evidentemente en vez de estar a esta altura estará un poquito más pegado a la lámpara porque son más altos pues evidentemente en vez de estar en esos 37 y medio de máxima pues estaremos en torno a los 38 38 y poco que es la temperatura a lo que nosotros estamos acostumbrados a incubar entonces por eso hemos dejado la sonda en esa posición porque tal y como está pues prácticamente ahí tiene la temperatura que veis entre 37 37 y medio aproximadamente nosotros lo que hemos hecho ya también en diferentes pruebas es que hemos puesto una cajita en el interior de la incubadora que prácticamente tenía la misma altura que el huevo y hemos colocado el termómetro sobre esa cajita para ver la temperatura que estaría soportando la parte de arriba del huevo vale ya después a partir de ahí pues también podemos ajustarlo un poquito más a la temperatura justo en el centro del huevo a la mitad del recorrido no en la parte de arriba pero como esta incubadora veis es tan pequeña pues prácticamente no hay problema a la hora de estar con la misma temperatura prácticamente en todo el habitáculo al ser tan pequeñita pues con esa ventaja contamos un primer plano de el termostato ahí va haciendo su control de temperatura de 37 y medio a 38 dentro de poco pues otro destello nuevamente en el vídeo pero bueno ya vemos que el termostato es muy fácil de usar y por supuesto también muy fácil de hacer la calibración utilizando el desplazamiento de lo que es la sonda en el interior vale ahora mismo pues esto es sólo para explicaros el funcionamiento ya en un futuro cuando de verdad vayamos a incubar en serio con nuestra pequeña incubadora pues ya dejaremos la zona fija por miedo a que se mueva porque ya sabéis que si hay un cambio en la posición de la sonda evidentemente seguro va a haber un cambio en el interior en lo que son los parámetros de incubación no podemos dejar al azar una cosa tan importante como esta pues yo creo que ha quedado claro lo de la calibración desplazando hacia arriba o hacia abajo según necesitemos la sonda pero también podemos hacerla de otra manera ya sabemos cambiar el termostato de temperatura la forma más simple más fácil de hacer una calibración que también va a dar evidentemente buenos resultados es poner el termómetro como tenemos en el interior de la incubadora dejar que coja una temperatura buena de funcionamiento que esté funcionando un par de horas para que ya coja esa ese funcionamiento normal y a partir de ahí pues si por ejemplo nuestro termostato marca 38 pero aquí tenemos menos pues podemos coger el termostato y darle más o menos según necesitemos con esto que va a pasar evidentemente que el termostato no va a marcar la misma temperatura que tenemos aquí en el interior en la bandeja de huevos pero si te da igual que el termostato por ejemplo marque 40 grados cuando aquí tenemos 38 o 37 y medio o la temperatura a la que tú suelas incubar pues perfecto porque porque realmente la temperatura que a nosotros nos interesa es la que está en la bandeja de huevos porque son los huevos los que se están incubando y evidentemente ahí es donde tenemos que tener la temperatura ideal por eso si te da igual tener el termostato que te marque una temperatura que no es la real pues con que simplemente nos la mantenga en la bandeja de huevos por ejemplo entre 37 y medio y 38 me da igual lo que marque el termostato yo lo que quiero es que la temperatura de incubación en el interior de nuestra incubadora casera sea la más ideal posible son las dos formas de trabajar con este tipo de termostatos que repito no traen una función exclusiva dedicada a la calibración del mismo o calibración de la sonda como muchas veces decís por ahí algunos de los compañeros que mantenéis contacto con nosotros a través de los diferentes medios y redes sociales otro paso conseguido ya tenemos nuestra incubadora apta en el tema de lo que es la temperatura y lo que vamos a hacer próximamente vamos a intentar hacerlo en el próximo vídeo será mirar el tema de la humedad relativa ojalá que cuando carguemos de agua nuestra incubadora en lo que es la base pues esta base que tiene está este cacharro de plástico este bote pues ojalá que este espacio que tiene pues nos dé una humedad relativa en torno al 55 60 65 por ciento para en cuanto podamos proceder a lo que es diferentes incubaciones para para comprobar evidentemente sobre el terreno si realmente funciona o no una vez más para terminar quiero recordaros que nosotros hemos elegido pues estos componentes y hemos elegido este bote por hacer una incubadora diferente pero que tú puedes escoger el habitáculo que quieras ya sea de un frigorífico es de madera de corcho del material que quieras porque si necesitas más capacidad pues estos componentes igualmente te van a servir aunque a lo mejor si es ya demasiado grande tengas que poner más fuentes de calor más bombillas o una de más potencia pero repito ya después cuando lleguemos a este apartado de lo que es la calibración daremos ya ese toque final al conjunto que hayamos decidido elegir me refiero a los componentes por eso el principio básico es el mismo tú decides de qué capacidad o de qué forma quieres hacerla poquito a poco vamos terminando la espero que toda esta información que te estamos dando algún día te sirva de ayuda por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos la situación que te asombrarán y un hambre y nosotras implica la próxima vez que tú a lo que estás a todos los elementos que te asombrar por hoy nada más desde marchena o que te asombrar por hoy nada más desde la pa, lo que te asombrar por hoy nada más, pero te asombrar por hoy nada más desde marchena. Gracias.